Esperar que un proyecto minero en Jericó tendría consecuencias nocivas para su territorio, el municipio de Támesis solicitó una visita de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. En una jornada técnica de tres días se expondrán las razones por las que no se debería dar licencia a la minería en el suroeste antioqueño. La ANLA aceptó la solicitud del alcalde de Támesis y estará con su director y 15 expertos en el municipio durante tres días. En donde los expertos que nos acompañan le van a mostrar a la ANLA cuáles son las razones por las cuales esta agencia se debe de abstener de entregarle una licencia ambiental a esta minera y cambiar de una manera drástica y negativa nuestra cultura, nuestra economía. La alcaldía asegura que Támesis sería el municipio más afectado, pues la Bocamina queda mucho más cerca de Támesis que de Jericó. Nosotros somos una de las zonas más biodiversas del mundo, una zona con un gran potencial hídrico, somos más que potencial realidad. Támesis tiene una de las regiones más productoras de aguas de Colombia, Támesis tiene el organal con agua más grande del país y somos la zona arqueológica más importante de Antioquia. La región del suroeste tiene un enfoque económico basado en la agricultura, con cultivos de cítricos, café y aguacate.